Hola, ¿qué tal? Laura Martínez les da la bienvenida al programa Puntos de Vista, una producción del semanario Universidad y Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Esta es la portada de Universidad de esta semana, la caricatura principal tiene actuales de la vida política a don Alberto Cañas, a don Bernal Jiménez, a don Otón Solís en la pantalla y el tema cuestionamientos al PAC, perdón, oxigenan al PLN ante elecciones de 2014, Liberación Nacional llega a sus 61 años de existencia. Igualmente tenemos en portada otro tema de esta semana, informe del PAC acusa a gobernantes del PLUSC, del Partido Liberación y de la Unidad Social Cristiana, por crisis de la caja. Un informe de minoría revela el manejo de una serie de préstamos que se dieron desde 1990 con Rafael Ángel Calderón Funier hasta la fecha. Muy interesante información, e igual la exviceministra de transportes, María Lorena López, afirmó que la directiva del CONAVI estaba pintada en la pared en las obras de la trocha fronteriza. Esos son los temas de universidad de esta semana. Y para hablar sobre el principal, ha sido también objeto de varias entrevistas en estos días recientemente, tenemos a Don Otón Solís, fundador del PAC y su líder también, ¿verdad? Aunque, según las diversas informaciones, existe una pugna muy clara dentro del Partido Exociudadana. Y es que esto se da a Don Otón en el momento en que Liberación cumple sus 61 años. Por ahí alguien dice, se fortalece Liberación con esto, con esta pugna que de alguna manera, sí, ha cuestionado sobre todo su papel en cuanto a presentar la moción de cara a las próximas elecciones para que la Fiscalía si detecta un mal proceder del PAC en la denuncia planteada, el partido no participe en las votaciones, esa moción fue rechazada. Y el pasado 20 de octubre, entonces usted ha recibido algunas críticas y se siente un clima complejo dentro del PAC. ¿Beneficia o no esta situación al Partido de Liberación Nacional? ¿Qué piensa usted, Don Otón? Bienvenido. Bienvenido, doña Laura. Y permítame antes de comenzar por las tristes noticias que tenemos. Tenemos, usted entiendo que se va en diciembre de sus funciones en el periódico y no he oído a una sola persona que opine que eso debe ser así. Los círculos en que uno se mueve, todos se cuestionan el porqué de esa decisión y a mí me duele muchísimo. Y usted y ese periódico suyo que usted ha dirigido me ha atacado. Pero esa independencia, ese coraje, esa claridad hace falta en Costa Rica y me duele tremendamente que una persona que ha elevado el nivel del medio y lo ha puesto en el tapete nacional, como debe ser esta luz que debe ser la universidad, iluminar al país, eso es lo que usted ha hecho en el campo del periodismo, iluminar al país, que la destituyan o que no le renueven el contrato. Muy doloroso, no conozco los detalles, pero le expreso mi solidaridad y mi enorme dolor por ese cambio. Usted debió haber seguido aquí, seguir influyendo en la opinión pública, poniendo temas importantes en el tapete. Muchas gracias, don Otón. Gracias. Estoy seguro que miles le han dicho lo mismo. Doña Laura, esa es la intención de muchos, fortalecer a liberación y el aplauso y la... ¿De muchos en el PAC, don Otón? No, de muchos en Costa Rica. ¿De muchos afuera? Empezando por liberación. De que liberación gane con esto, porque el PAC ha sido capaz desde nuestro nacimiento de golpear la mesa en el tema de la transparencia, la ética. Y esto, pues, ante un sector de la opinión pública puede inducirle a equiparar a lo que ha hecho liberación y esta situación que enfrenta el PAC, que no tiene nada que ver con los casos de liberación y donde creo que no hay absolutamente nada y que vamos a salir totalmente exonerados. Conozco las personas que están al frente del partido y tenemos diferencias, son muy conocidas y son profundas, pero son incapaces de echarse un cinco a la bolsa. Ni doña Margarita, ni doña Elizabeth, ni don Maynor, ni nadie ahí entienden nada que no sea ética, transparencia, rectitud, respeto a la ley, respeto a los principios morales que nos enseñaron a nosotros todos. Don Otón, ¿usted conocía de esa disposición que se tomó para efectos de la campaña? Yo sí conocía, sí conocía, no era una disposición, era simplemente, es mi entender, decirle a partidarios, digamos, que doña Laura Martínez fuese partidaria y estaba trabajando en la organización de un distrito y decirle, mire, haga una factura y después piense y tal vez no le cobra al partido. Y eso, porque eso es ilegal, ¿qué es lo que tiene? El trabajo se hace, para eso es la deuda política, para eso es el presupuesto. Y entonces es una locura que esto ocurra. Es decir, alguien podría venirle a decirle a usted, pero mire, ¿por qué usted no cobró esa plata? Si sus hijos tienen hambre. Pero eso es su problema, eso a nadie más le importa, el que usted le regale plata al partido. Y nosotros hemos tratado desde nuestro nacimiento de tener a muchos contribuyendo poco y no hacer lo que hacen los partidos, otros partidos, tener pocos contribuyendo mucho y usando todos los trucos posibles para con el mecanismo de los bonos recibir grandes donaciones. Vamos a ver cuál es la opinión de la gente de si esto beneficia o no. Al Partido de Liberación Nacional, que también tiene denuncias en el Tribunal Supremo de Elecciones. Veamos la respuesta que nos dieron estudiantes, profesores, personas que caminan en los alrededores de la UCR. ¿Considera usted que con las diferencias que se han dado al interno del Partido Acción Ciudadana, el Partido Liberación Nacional se fortalezca por su parte? No, yo considero que en realidad el PAC ya por sí mismo tiene sus bases dadas, más aún que las personas que en ese momento integran la cúpula del PAC son personas que ya han tenido su carrera política desde hace mucho tiempo atrás, entre ellas muchos exintegrantes del mismo Partido de Liberación Nacional. Entonces no considero que eso le dé al Partido de Liberación Nacional ningún fortalecimiento, más bien todo lo contrario. Pienso que lo puede debilitar en cuanto a la propuesta que actualmente el gobierno está haciendo. Bueno, aunque ya había dejado de ser la segunda mejor opción hace un tiempo, yo creo que siempre tenía fuerza, ¿verdad? Y ahora sí la gente no ve como un criterio, como una línea de acción. Bueno, por lo menos yo. No creo, porque, digamos, la línea de partido, la línea ideológica del PAC es muy diferente a la de Liberación, ¿verdad? A no ser de que los del PAC, algunos gente del PAC sean como de derecha o que hayan sido ex-liberacionistas, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí sí, pero, digamos, en general no me parece que una ruptura en el PAC pueda fortalecer a Liberación. Al menos no, digamos, de llenar sus filas, sino tal vez, digamos, que se aumente el abstencionismo en el PAC y eso beneficia a Liberación. Pues, de cierta medida, yo considero que sí, porque en realidad generar conflicto me parece que, pues, es una manera de separar. Entonces, no hay como una opinión de consenso y, no sé, a la postre, eso es como, no sé, como el objetivo general, pienso yo. No sé, yo lo veo bastante difícil porque creo que ahora, no sé, como que ningún partido político convence. Todos como que son iguales. Gracias por mantenerse con Puntos de Vista. Estamos hablando sobre la portada de Universidad de esta semana. El titular... Sí, sí, porque tenía que entrar con portada. Entramos con portada, Roberto. Esta es la portada de Universidad de esta semana. En la semana cuestionamientos al PAC oxigenan al PLN ante elecciones del 2014. Liberación llega a sus 61 años. Tenemos de invitado a Otón Solís hablando sobre ese tema, fundador y líder del PAC. Don Otón, ¿veía usted las reacciones de la gente sobre el tema? Unos que sí, otros que no. ¿Cuál es su opinión? Bueno, vi que están contestando su primera pregunta que debe haber sido si los conflictos dentro del PAC benefician a Liberación Nacional. Lo primero es que hay que dimensionar lo que son conflictos. Es decir, nosotros somos un partido con un pensamiento. Hay diversas aristas de ese pensamiento y es un partido muy democrático. De los conflictos que nosotros tenemos, a la par de los conflictos de Liberación Nacional, en que hay un precandidato que gasta dinero diciendo que hay que desenterrar al partido y habla hasta de la corrupción o intentos de corromper al Tribunal Supremo de Elecciones por parte de los áreas, esos son conflictos en serio. Los conflictos que tiene el Movimiento Libertario, ni qué decir, los conflictos que tiene el PUSC, donde hay como cinco PUSC. Nosotros tenemos conflictos. Dentro de una unidad partidaria hay un diálogo fecundo y yo no niego las diferencias, pero el partido es un partido, es un partido que tiene una base de pensamiento, hay alguna gente que se lo quiere llevar en una dirección u otra, pero el partido está unido, yo veo a la fracción unida. Don Otón, y precisamente hablando sobre eso, Luis Guillermo Solís, precandidato del Partido de Acción Ciudadana, dijo algo así como que usted estaba poniendo al PAC, si se probaba esa moción, en manos de la Fiscalía, el futuro del PAC en las próximas elecciones en manos de la Fiscalía, no es como la Fiscalía. Esas son nuestras divisiones, son de opinión, de criterio. Yo difiero de ese criterio, pero eso no nos divide. ¿Y lo pone en manos de la Fiscalía, don Otón? No, por supuesto que no. ¿Usted cree que no? Jamás. Si es el Ministerio Público el que va a decidir. Sí, pero lo que estoy diciendo es si hay una sentencia firme, entonces que renunciemos a participar en las elecciones, pero para que haya una sentencia firme para el PAC, que no la va a haber, que está seguro de eso, pero aunque no estuviera seguro, pero estoy seguro, pero si no, si la hay para el PAC, tiene que haber antes para Liberación y los otros partidos. Entonces, la pregunta, si mi moción se hubiese aprobado, es ¿qué van a hacer los otros partidos? Y permitía sacarnos del saco en que estamos metidos. Hoy estamos metidos en un cajón con los otros partidos que han sido enviados al Ministerio Público. Del PAC, me parece a mí, que se espera que haga algo diferente. Claro, pero los otros partidos todavía hay un dirigente que diga, bueno, si se comprueban las irregularidades, el que no participe el partido en las elecciones. Pero entonces, aquí, toda la orientación del país iba a ser, esto estaba dispuesto a ser el PAC, si se le comprobaba y en sentencia firme se le castigaba por una transgresión que tiene que ver con la ética. ¿Qué hace la otra política de este país? Y una vez más quedaríamos nosotros arriba. Hoy en día, se le va a facilitar a los enemigos del PAC meternos en el mismo cajón, ya lo noto yo, a Fabio Molina, un día de estos, en un discurso en la Asamblea Legislativa, don Fabio, diciendo, tenemos que protegernos entre nosotros, porque ellos son incapaces de tomar esas decisiones. A mí me parece que la Asamblea del PAC optó por seguir a la defensiva echándole la culpa a este, echándole la culpa a otro en lugar de tomar la iniciativa y retar a la institucionalidad y al sistema. Si ustedes al PAC lo tocan, esto es lo que hacemos y vamos a ver qué hacen los otros partidos. Es decir, doña Laura, lo otro es dónde nos van a meter, en el mismo cajón, las mismas presiones, en la misma lista y eso sí que puede perjudicarnos a nosotros. Y si hay sentencia firme, doña Laura, en todo caso, si hay sentencia firme, no sacamos ni medio regidor, porque un tema ético al PAC sí le hace daño. O sea, en términos políticos... Porque es el partido que ha puesto el tema en agenda. No perdíamos nada y teníamos la enorme posibilidad de ganar mucho ante el pueblo que vea que el partido sí tiene estándares diferentes. Claro, pero don Oton, ustedes mismos han señalado en la Asamblea Legislativa a sus diputados. Ahora vamos a retomar la denuncia que hizo Fernando Berrocal en Radio Santa Clara de San Carlos sobre el conteo de votos del 2006 en el cual una diferencia entre el partido de su ciudadana a don Oton Solís en ese momento candidato y el expresidente Oscar Arias. Pero, usted ha dicho muchas veces o por lo menos han planteado las dudas que hay sobre los entes que les toca fiscalizar. Sí, doña Laura, pero ya le digo, el caso del movimiento libertario del partido de Justo Orozco ¿podría mantener esa parcialidad en ese centro fiscalizador? Bueno, no estoy cuestionando la fiscalía, pero ustedes han manifestado dudas y por ahí otros sectores han dicho que no se hace. Oiga lo que puede ocurrir, uno tiene que ver los escenarios, del escenario en que estamos ahora. Si al PAC antes de septiembre, que es la fecha límite que yo puse para que no jueguen con nosotros en campaña, antes de septiembre hay sentencia firme en relación con el PAC y no ha habido sentencia firme por casos mucho peores que llegaron antes al Ministerio Público. ¿Cómo cuál? El de liberación y el de libertario. Entonces, evidentemente lo que los tribunales estarían haciendo es tomar ventaja de nuestra disposición a autocastigarnos por un periodo electoral y apresurar la decisión en relación con el PAC. Ahí sí que tendríamos argumentos nosotros para decirle al país aquí la institucionalidad está corrupta, todo lo demás son especulaciones, pero si se toma una decisión sobre el PAC antes que sobre los otros partidos, cuando el caso de los otros partidos llegó antes, evidentemente se estarían aprovechando de la moción que yo quería que apoyara la Asamblea para parcializar y sacarnos del proceso electoral. Entonces, ahí sí haríamos un escándalo en serio porque estos escandalitos en que se especula no sirven. Por eso la denuncia de Fernando Berrocal es tan valiosa o la de Guido Sáenz en el caso de la Sala Cuarta. Entonces, ahí sí diríamos, mire, a propósito decidieron sobre el PAC antes que los otros partidos aunque el caso de los otros partidos llegó primero y tenemos la papa en la mano para poner a la institucionalidad que si efectivamente se sesga contra la pared. Hay como paquitos en este momento, es decir, ¿podría darse una situación como la que tiene la Unidad Sociocristiana como usted ahora decía en torno a esta discusión dentro del PAC? No, jamás, no da para eso. ¿Que hay pequeños púsculos? Es de opinión, yo creo que cometió un error la Asamblea y severo y permitió que sigamos por varios meses en el mismo cajón en que están los otros partidos, pero eso es opinable, yo puedo estar equivocado y eso no nos divide. Tenemos una visión del Estado muy coherente y alguna gente lo quiere llevar un poquito al partido en una dirección u otra pero lo que hay en el PUS que es un montón de PUS, Convergencia, Calderonista, Renacer Calderonista, qué sé yo, por allá otros se salen, unas personas del PUS se salen, don Rodolfo Méndez Mata, etcétera, y están haciendo un nuevo partido en las cenizas del PUS, Alberto Trejos, etcétera. Eso es una división total en el PAC no tenemos eso, es decir, que a mí hay un grupito ahí que no me quiera, eso no nos divide y todos creo en el PAC estamos conscientes de que este por mucho es el mejor partido y yo creo que se le han hecho cambios. ¿Le gusta a usted el norte que lleva el PAC en este momento? No, hay cosas que no me gustan. ¿Cuáles? Bueno, que nosotros hayamos por ejemplo entrado en una alianza simplemente por el poder para rifarnos los puestos de la Asamblea Legislativa cuando el PAC siempre predicó son los programas y la ética el primer requisito para poder entrar en conversaciones con alguien? El que el partido haya decidido igual que otros partidos de la política tradicional cobrar toda la deuda política? El que ya porque los otros partidos hacen convenciones abiertas hacer convención abierta. Bueno, voy a eso. ¿Por qué no? Tanto que se luchó, me acuerdo José Miguel Correales que decía convención abierta en liberación, todo lo que pasó, lo que se denunció. Usted estaba en liberación en ese momento y ustedes lucharon por una convención abierta. Yo nunca fui líder de liberación. Tal vez usted no, pero don José Miguel lo dijo abiertamente. Yo le tengo pavor a la plata en la política y las convenciones como lo estamos viendo ahora son fuentes de plata no declaradas. ¿Quién está financiando los viajes de Figueroa? ¿Cómo son las convenciones en Estados Unidos? La de los demócratas, por ejemplo. Hay preinscripción. La gente que está inscrita es la que puede votar. ¿Son cerradas? Sí, pero todo el mundo se puede inscribir. No es que se le impida a alguien inscribirse. Son bastante abiertas. Sí, como la que nosotros hicimos hace cuatro años. Una convención abierta pero había que inscribirse previo. Eso reduce el tamaño. Es la gente más militante, más consciente de las ideas del partido, más comprometida con el partido, la que se matricula no el día para ir a votar sino permanentemente en el partido. Pero el tema mío es otro tema, doña Laura. Usted estaba diciendo lo de las... Pero déjenme ir a una pausa, déjenme ir a una pausa porque quiero hablarle también sobre otros temas políticos entre ellos las declaraciones de Berrocal que estallaron esta semana pero también el futuro de Don Otón. Ya venimos. Estamos hablando con Don Otón Solís aquí en Puntos de Vistas desde el tema de Portado de Universidad de esta semana. Gracias por mantenerse con Puntos de Vistas. Estamos hablando sobre este, el tema de Portada de Universidad, cuestionamientos al PAC, oxigenan al PLN ante elecciones del 2014, Liberación Nacional llega a sus 61 años y Otón Solís, líder fundador del PAC, está con nosotros. Estábamos hablando, Don Otón, sobre el tema de las convenciones abiertas, cerradas, que por cierto es el tema, que está en caricatura ahí, Don Metocañas, que es el tema que molestó a Don Alberto, era muy cercano a usted, Don Otón. ¿Usted cree que estas denuncias, bueno, la secretaria del PAC decía que esta denuncia se planteó y salió a la opinión pública en momentos en que se iba a hacer la asamblea? ¿Usted ve mala intención en eso, al igual que Margarita Bolaños no piensa? ¿Cree que proviene de una campaña mediática, como lo dice Yolanda Acuña? Yo creo que las cosas hay que enfrentarlas por el fondo y no imaginándose confabulaciones, nunca he sido partícipe de eso, pero pueden tener razón, pero a mí me parece que hay que ver el fondo del asunto. ¿Y el fondo es? El fondo es que el Tribunal Supremo de Elecciones está cuestionando el que nosotros le hayamos dicho a centenares de voluntarios que nos ayudaran con el trabajo y las finanzas del partido y que me parece que es legal y ético y es algo de lo que a mí me ha hecho muy orgulloso toda la vida de que hicimos un partido. El lema que yo metí en el partido es preferimos muchos poniendo poco que pocos poniendo mucho, es decir, preferimos la democracia financiera del partido que la compra de poder por unos pocos y la democracia de las gruesas billeteras y de eso... Y hay mucho, ahora que hablo de la alianza, y hay mucho que está sucediendo. Don Otón, las encuestas han revelado, creo que la última, no sé si Fendiario Extra, si no me equivoco, que cuando Otón Solís, o sea, que los precandidatos actuales son poco conocidos, solo cuando se habla de Epsi Campbell. Cuando aparece Otón Solís frente a Rodrigo Arias, hay más posibilidades de que el PAC gane. Cuando aparece Otón Solís frente a Johnny, pues igual, pero Johnny tiene más posibilidades. Esta pregunta se la queríamos también, me acuerdo hacer a Oscar Arias, pero bueno, no se refirió en la entrevista pasada del semanario. Don Otón no va a ser definitivamente candidato, a pesar de que las encuestas dicen que usted es la persona más conocida y usted es la persona que tenía más posibilidades de enfrentar a un candidato que tiene muchas posibilidades de liberación de tener un tercer periodo. Son tres campañas en que Costa Rica me dijo... Yo lo he escuchado a usted decir eso, pero usted se le parece más alto en las encuestas. Pero nunca dije que mi decisión dependía de las encuestas, es decir, muchas veces he estado muy bien en las encuestas, mucho mejor que ahora, y perdimos. El PAC ha perdido elecciones con Otón Solís. Entonces, yo quiero que ganen las ideas del PAC. Por eso es que peleo tanto por las ideas, los conceptos, los rigores éticos, el estar siempre a la iniciativa en algunas materias que tienen que ver con el modelo de desarrollo y la propuesta ética. Y yo tres veces aspiré, tres veces Costa Rica me dijo, claramente, en la intimidad de la urna, una mayoría no nos gusta a Otón. Me parece que hemos hecho cosas extraordinarias. Yo me siento orgulloso de lo que hemos y he hecho la segunda fuerza política de este país sin haber comprometido un ápice. ¿Y si Rodrigo Arias es el candidato? Yo creo que le gana a Rodrigo Arias cualquier persona de este país prácticamente. Es decir, ese es el mejor candidato para que triunfe cualquier partido que no sea Liberación Nacional. No puedo dejar de preguntarle. Hay muchas alianzas. ¿Usted apoya la alianza propuesta por Mariano Figueres? Don Mariano me visitó y me habló de que quería conformar, participar en una alianza que él no aspira a nada. Una alianza en que se acuerden programas y con rigores éticos tipo PAC. Muy rigurosos. ¿Así lo dijo Don Mariano Figueres? No, no lo dijo así, pero me habló. Yo le dije, entonces se trata de lo que a mí me ha gustado, que haya un rigor ético, y me dice sí. Y eso me encanta. No fui a Río Segundo, pero hicieron un documentito corto, simple, ahí no dice nada, pero va en la dirección. Lo firmé, pero eso quiere decir para que siga adelante. Pero hay también otras alianzas. Y es la de Juan Carlos Mendoza, Don Luis Guillermo Solís, con el señor Suñol, se me acaba de ver, del Partido Unidad Social Cristiana. Otra vez positiva mi actitud ante eso. Y también de Pedro Muñoz. Muy positiva, pero hasta... Pero no con Don Marvin Herrera, que representa el sector, digamos, más calderonista. Muy positiva. ¿Usted está de acuerdo con esas alianzas? Claro, pero hasta que no vea... En general, si lo hemos dicho, yo escribí un artículo... Porque hay otras que están entre Otto Guevara y Don Rafael Ángel Calderón. Y con esa también estoy de acuerdo. Es lo mejor que le puede ocurrir a la oposición, que limpien el terreno, que esos dos se queden juntitos. Ahí solo falta José María Figueres y Rodrigo Arias para que estén los que tienen que estar juntos. Derecha y ética muy, muy débil, muy cuestionable. Ese hecho político para mí es de los más importantes recientes, que Otto Guevara y Calderón Funier se unan, limpia el terreno para poder hacer una alianza en que la ética tenga relevancia y que nos hagamos acomodos y logremos encontrar un acuerdo en materia programática. Entonces, esas otras alianzas, la que usted mencionaba, de dos precandidatos del PACON, dos de la Unidad Social Cristiana, también me parece muy positiva. Pero no sabemos cuál es la propuesta programática y cuáles son los rigores éticos, porque de generalidades no podemos hablar. El país no está para generalidades. Hay que decir que se cree de la educación, de la producción alimentaria. Usted no se le ha unido con ellos, ni ellos se le han unido con usted. Pedro Muñoz, ni... No, Pedro Muñoz, recién llegado yo de Estados Unidos, hace como año y medio, se reunió conmigo. Pedro Muñoz, que creo que es una persona honorable y eso da esperanzas. Un poquito, tal vez, de derecha, pero bueno, estas son las cosas que hay que estar dispuestos a hacer... A negociar. A negociar. Pero hasta que no se vean los documentos y qué es lo que se está firmando, lo demás es parecido a lo que hemos dicho todos, que hay que hacer una alianza. Pero lo importante es que se están haciendo esfuerzos, se está caminando, se están rompiendo fuego, se están animando la gente. Yo en lo de Mariano tengo plena confianza en su independencia de José María Figueres y en su desinterés en lo personal y su interés de que aquí ocurra algo. Y entonces, por eso firme eso. Me quedan dos minutos. No puedo dejar de preguntárselo a usted qué fue el candidato en el 2006, opositor, la diferencia entre Liberación Nacional y el PAC, 17 mil votos. La declaración, rápido, lo voy a leer. Fernando Berrocalá, Radio Santa Clara de San Carlos, 5 de octubre del 2012, lo ha denunciado don Enrique Oviedo, diputado del PAC. Voy a recortar un poquito. La diferencia entre Don Solís era 39.8, en relación con don Oscar Arias, 40.02%. Entonces, dice así, la noche de las elecciones la diferencia era menos de 3 mil votos. Y ahí hubo una reunión. Don Oscar nos convocó a varios, don Oscar Arias. Esto lo dice Fernando Berrocal, reitero, para ver qué hacíamos. Y yo sostuve la tesis, que fue la que se ganó, de que había que pedir al tribunal que parara el conteo. Y efectivamente, el conteo paró. Y que simplemente contáramos todos los votos uno por uno. Bueno, hicimos la petición, la hizo Rodrigo Arias, dice, en la madrugada. ¿Qué opinión le merece esta declaración hoy? Estamos hablando seis años después. Para mí esta... Esta declaración reciente, al rato está clara. De Fernando Berrocalá, precandidato al Partido de Liberación Nacional. Esta es la noticia política de la década. ¿Por qué? Porque aquí se está sometiendo a cuestionamiento el árbitro de la democracia nacional, el Tribunal Supremo de Elecciones. A un cuestionamiento severo, que recibe peticiones y acata de una cúpula. Y la revelación no está siendo hecha por un Ujier de Liberación Nacional. Es por alguien que estaba en la cúpula, cúpula, cúpula de Liberación Nacional, tanto que estaba en el cuarto, en el hotel en que estaban Rodrigo Arias y Oscar Arias ese día. Me refiero a Fernando Berrocalá. Valiente Fernando de denunciar esto, si se comprueba, si el tribunal no hace nada, quiere decir que es cierto. Y aquí, de ahora en adelante, podremos decir todos que el tribunal es una institución corrupta. Si el tribunal, la única manera de declarar a su nombre... Tan respetado tan alto en las encuestas, don Otón, tan respetado por la ciudadanía, espérate, el 48. Pero con esta revelación de una persona de la cúpula. Esto es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Por eso creo que lo que el tribunal va a hacer es denunciar por difamación, injurias y calumnias y establecer una acción civil resarcitoria multimillonaria contra Fernando Berrocal. Y creo que eso va a forzar a Fernando Berrocal a poner los testigos de rigor de quienes conocieron de esto. Y si no, bueno, él pagará las consecuencias de someter a tal duda al Tribunal Supremo de Elecciones. Pero si las cosas se quedan así, ahora sí que a mí, que nunca he cuestionado el resultado del 2006, a pesar de que mucha gente... Y eso se lo ha criticado más. Claro. De ahora en adelante le perderé todo el respeto al Tribunal Supremo de Elecciones si aquí no hay algo importante que ocurra a partir de esto. Muchas gracias a don Otón Solís por poner en perspectiva el tema de portada de universidad y a ustedes por acompañarnos aquí en Puntos de Vista. Quédese con Canal 15. ¡Suscríbete al canal!